En el municipio de La Unión se presentó la colisión de dos vehículos, uno de los cuales había sido hurtado minutos antes. El pasado fin de semana, dos sujetos hurtaron un vehículo marca Renault, línea Twingo, en el sector El Tierrero del municipio de La Unión. En medio de la huida, uno de los hombres escapó y el otro sujeto, que conducía el vehículo hurtado, chocó contra otro automóvil. Los dos hombres emprendieron la huida, pero uno de ellos se bajó del carro al ver que los estaban persiguiendo y se logró escapar, aseguró una fuente confidencial. El otro hombre continuó la fuga rumbo hacia La Ceja, pero en medio del desespero se chocó contra otro automóvil. El cuerpo de bomberos de La Unión asistió a la familia que ocupaba el otro vehículo chocado y fueron remitidos al hospital de San Roque. El sujeto que conducía el vehículo hurtado fue puesto a disposición de las autoridades.